El Gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas instalarán este jueves la primera reunión de la Mesa Técnica para determinar la metodología de trabajo en los diálogos, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada que puso fin a las protestas organizadas por los movimientos indígenas. La mesa se instalará en la sede de la Confederación Episcopal Ecuatoriana y con ella se determinará la hoja de rutas, el diálogo durante los 90 días establecidos en el acuerdo. Ese fue uno de los principales acuerdos alcanzados la semana pasada, en el cual se puso fin a las protestas que incentivaba la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En cuanto al número ya está confirmado la presencia de tres personas por cada agrupación indígena, sea el presidente y dos más. Por eso tenemos nueve personas de parte de las comunidades indígenas y tres de parte del gobierno. No obstante, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en una nota previa inició el diálogo, mencionando que los procesos están direccionados a la toma de decisiones, la misma que ayudará a combatir y contribuir a un Ecuador de fraternidad. Sin embargo, un día después del 30 de junio, cuando se firmó el Acta de Paz, el mismo que permitió terminar con los 18 días consecutivos de movilizaciones en Ecuador, se concentraron los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción del precio de los combustibles, subsidiados de manera directa y la derogatoria de decretos que promuevan las actividades petroleras. En los próximos tres meses, también delegados del Gobierno Nacional y de los movimientos indígenas y campesinos, tratarán el resto de puntos, los mismos que forman parte, de los 10 que incentivó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.